David Jaime era un Navarro singular, tiene una vida singular y luego tiene una vida política increíble en aquella época. Fue diputado de Navarra, tuvo altos cargos durante la República y luego tuvo, después de una fuga espectacular, porque fue uno de los hombres más perseguidos de Navarra, acabó en el exilio en campo, fue presidente del Consejo de Navarra, donde aglutinó todo el exilio vasco-navarro en torno a los cambios sociales que tenía que traer la República y, por supuesto, en favor de una Navarra euskalduna y unida a la República Española, pero unida también al Estatuto Vasco de Autonomía. Fue uno de los grandes impulsores del Estatuto y fue el primero que planteó que la euskera fuera lengua oficial en Navarra y ya digo que por donde quiera que se le mire es una persona singular, que muestra él como su generación que la Navarra Republicana y la Navarra de Izquierdas, tanto durante la República como después en el exilio, eran claramente y mayoritariamente y apasionadamente, diría yo, favorables de la República en Navarra, pero unidas al proyecto común con el resto de Euskal Herria. El régimen que hemos sufrido durante los últimos 30 años se basó en un cambio de postura del PSOE en el año 81, que a su vez se basó en decir que esa había sido la tradición del Partido Socialista y de los republicanos en el año 31, en el año 36 y en la República. Y eso es algo absolutamente falso. Falso. Y no hay más que ver la documentación, las cartas, los documentos que aprobaron toda esta gente para verlos que eran una gente que tenían clarísimo que el cambio social en Navarra pasaba por la unidad con el resto de las provincias vascas y apostaron tanto por ello que mucho les costó la vida. El libro tiene una información muy valiosa para conocer los ideales de toda aquella gente y ahora que está tan de moda, bueno, no de moda, sino que me parece bien la recuperación de los cuerpos, de las tumbas, de tantos fusilados y demás, no olvidemos nunca que lo que hay que recuperar son las ideas. Y este libro, si algo explica, es aquella generación amena, alegre, inteligente y que tiene unas vidas novelescas, fundamentalmente eran gente que tenían unos planteamientos políticos muy fuertes, muy arriesgados. Y eso es lo que tenemos que recuperar cuando hablamos de memoria histórica. No basta con recuperar los huesos, sino las cabezas pensantes de aquella gente, porque nos dan una perspectiva de Navarra totalmente diferente a la que nos han impuesto desde el poder. ¡Suscríbete al canal!